Respecto al tema de seguridad se refirió también la diputada Eva María Vázquez. Como preocupante calificó la diputada Eva María Vázquez Hernández el aumento sobre los índices delictivos a nivel estatal, por lo que anotó se está buscando que el gobierno federal le apueste a la videovigilancia en los municipios de Baja California. Bueno, lamentablemente es una realidad que se está notando el incremento en los temas de inseguridad, digo esto lo lamento mucho y en ese sentido pues estoy trabajando con una serie de normas, en este caso en concreto la última sesión del pleno presenté un exhorto al gobierno federal que tiene que ver con el que nos bajen más recursos para el tema de prevención y en concreto también para el tema de atención a través de la videovigilancia, a través de cámaras que estén de alguna manera conectadas a los sistemas de seguridad pública del municipio y en su momento poder dar atención oportuna. La legisladora lamentó que también desde la federación se hayan retirado diversos recursos que en su momento estuvieron etiquetados a temas de prevención en la región. Lamento mucho que el gobierno federal no retirara todo el recurso del PRONAPRED, esto ya lo habíamos hecho un señalamiento desde inicios de año, cuando un exhorto al presidente de la república y al propio Congreso de la Unión para que reconsideraran la posibilidad de asignar recursos al estado y en particular al municipio, es un programa muy generoso de prevención del delito que lamentablemente ahorita no está funcionando en el municipio. En contacto informan Julio Rodríguez y Maite López, Canal de las Noticias. En el fraccionamiento Villaflorida ardió una casa con dos personas en su interior, una de ellas se encuentra grave, esto y más se lo cuento con detalle al regresar. Gracias. Gracias.